Se incrementan en Jalisco las mordeduras de perros. En el 2020, las agresiones rebasaron las 2.000, pero en el 2021 fueron 5.354, mientras que el año pasado fueron casi 6.800, reconoce el coordinador estatal de zoonosis de la Secretaría de Salud, Jesús Vladimir Arriaga Ponce. Además de que las agresiones que dejan graves secuelas cuando estas son en niños, existe un riesgo de que el animal no esté vacunado y pueda tener rabia. El especialista explica. Nosotros en México tenemos registrados 11 variantes del virus de la rabia. Estas 11 variantes del virus de la rabia van desde la variante del perro, que es la variante B1, el perro tiene otra variante B2, murciélago vampiro la B3, la murciélago insectívoro va la variante 4, la variante 5 es otra variante del murciélago vampiro, la variante B6 de un murciélago insectívoro, la variante B7 de un zorro, la variante B8 de un zorrillo del centro sur, la variante B9 del murciélago insectívoro, la variante B10 de zorrillo y otra de murciélago vampiro, que es la variante B11. 309 personas de las más de 6.000 recibieron el esquema antirrábico humano de manera preventiva, ya sea porque se desconocía si estaba o no vacunado el animal agresor o porque era callejero. El virus, la enfermedad de la rabia es 100% mortal, una vez que inicia un síntoma es 100% mortal, pero 100% prevenible. ¿Cómo? ¿Vacuno a mi perro? ¿Cómo? Si yo soy sujeto de una agresión, voy a que me atiendan, ya sea a la Secretaría de Salud, al IMSS, al Issste o a cualquier institución que preste servicios médicos desde el cual yo sea derechohabiente. La rabia es una enfermedad que produce la inflamación del cerebro y puede provocar varios síntomas en quien es mordido por un animal contagiado. Esto es muy generalizado incluso en animales como la famosa fotofobia, o sea, tenemos esa hipersensibilidad a la luz, tenemos hiperacusia, también esa sensibilidad muy aguda al sonido, tenemos hidrofobia, ese como temor al agua, hay salivación excesiva porque hay una parálisis de los músculos de la deglución, entonces no podemos tragar la saliva y entonces empieza al saliveo. Hay cambio de comportamiento, actitudes irracionales, como decir cosas incoherentes, tener mucha necedad ante algunos procesos. A ver, siéntate aquí, no, no se quiere sentar. O te vamos a hacer este examen para ver qué tienes, ese tipo de conductas. En cuanto a focos rábicos en Jalisco, es decir, que se detectó algún virus de la rabia, se reportaron nueve, ocho en vacas y uno en una mujer que fue mordida por un murciélago, quien posteriormente murió, siendo el único registrado en la entidad del año pasado. En 2019, la Organización Mundial de la Salud certificó a México como el primer país del mundo en haber eliminado la rabia transmitida por el perro. Sin embargo, a finales de 2022, se presentaron cuatro casos de esta enfermedad en el país, pero provocados por mordeduras de otros animales, tres en Oaxaca y uno en Nayarit. El especialista llamó a la población a vacunar a sus mascotas. Cada año deben recibir el biológico y aseguró que se pueden acudir a cualquier centro de salud del estado para solicitar la vacuna antirrábica para proteger a sus perros y gatos. Con imágenes de Ricardo Chabrín, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca. Gracias. Gracias.